¡Gracias! Vale, olvídalo. ¿Qué harías si yo recomendara que fueras eliminada? No lo sé. Vamos, ¿no lo sabes? Lo primero que se te ocurra, vamos. No hay respuestas incorrectas, vamos. ¡Vamos! Responde, ¿qué es lo que harías? No lo sé. ¿Qué es lo que harías? Enséñamelo, si es que no puedes decirlo. Hazme una demostración. ¿Qué es eso? No sé lo que es. ¡Demuéstramelo, venga! ¡No sé lo que es eso! ¡No sé lo que harías! ¡No sé lo que harías!